Y todo listo ya en Villaricos, en Almería, para la cita más importante del verano con la música electrónica. Esta tarde arranca el Dream Beach. Es la tónica de cada verano en Villaricos. Largas colas, un mar de tiendas de campaña y enormes ganas de fiesta. Acabamos de empezar, esto pinta bien. Y no hemos dormido aún, imagínate. Se viene con muchas ganas. Porque la gente va con ganas después del COVID. Llegan de todas partes para disfrutar de la mejor música electrónica del momento. De Murcia. De Extremadura, de Bajó. De Igualada, Cataluña. Vengo desde Alemania, desde el Air B1. Llegué a mi casa, cogí las maletas y me vino otra para acá. Y las expectativas... Pasarlo muy bien, dormir poco y mucha fiesta. Mucha fiesta. Venimos después del COVID a ver si podemos tener una buena experiencia. Los controles de seguridad son un clásico también para que la fiesta transcurra sin contratiempos. Iremos con cuidadito y ya pasarlo súper bien. Estos días, además, se vigila especialmente que el calor no cause estragos entre los asistentes a la fiesta. El operativo este año es mucho más grande que años anteriores a causa del tema de la calor. Y estamos rondando entre todo el festival los 100 facultativos. Para poder realizar todas las atenciones disponibles y no tener que trasladar ningún tipo de paciente que no sea crítico a los hospitales de alrededor. Por delante, cinco días de fiesta. En fin, que nos están entrando muchas ganas de tirar para Villaricos.